¡Suscríbete! ¡Aplausos para Marbella! Muy buenas tardes, menudo calor que estamos pasando aquí en Marbella Pero solo de día, que por la noche bajan las temperaturas Y estamos fantásticamente En Marbella, en Estepona Buenas, Arianna Hola, oye que ha vuelto la niña Después de tanto tiempo he vuelto ¿Dónde has estado? En Estocolmo ¡Guau! ¿Cómo no nos vamos a acordar? Si lleva cinco meses desde que estaba todavía aquí Oscar Diciendo todos los días que se iba a Estocolmo Así que como para que se nos haya olvidado Sí Bueno, cuéntanos, ¿bien? Sí, muy bien ¿Has triunfado? Sí, la verdad que después os contaré una noticia nueva que tengo Gracias a todo que he desfilado fuera y eso Y la verdad que una experiencia muy bonita, nueva para mí Y la verdad que lo pasé súper bien Yo te he acordado de ti, porque estuve viendo que luego nos lo va a contar la experta en moda, por supuesto, Lidia Lo del desfile este que hubo en Portobanus del Marbella Fashion Show Y me acordé de ti, porque vi a unas supermodelos, todas guapísimas, pero digo, sí, estábamos Ella tenía que estar ahí, pero estaba en Estocolmo, ¿no? Sí Bien, ¿muy contenta? Sí, mucho Bueno, luego nos lo cuentas con Lidia, ¿vale? ¿Y tu fin de semana también bien? Sí, muy bien Sí, vale ¿Y el vuestro también? ¿A que sí? Hací todo con la cabeza, que sí Qué buenísimo ¿Y el tuyo también? Sí, el mío, sí Como siempre Bueno Este fin de ha sido muy bonito, aparte que he trabajado también Ah, bueno, entonces, esto es muy bien Sí, sí, tú muy contenta ¿Has triunfado también, no? Ah, ya lo sé, ya sé dónde Yo estuve un poquito, porque luego tenía que ir a lo de Marbella Fashion Show Claro, por eso yo me perdí Marbella Fashion Show, pero por una buena causa Pero escuché y nos lo han contado y por aquí hay alguien que igual nos lo va a decir que te fue bien Que tienes algún fan Bueno, entonces, eso es buena señal Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy Que tenemos un programa súper interesante Tenemos aquí a Carolina Abril, que es directora ejecutiva de lo que ha sido el evento que ha habido durante estos días en Marbella Impresionante, impresionante Marbella Design El que no lo haya visto, se lo ha perdido Sí, estamos muy contentos, la verdad que ha sido un nivelazo de participantes, de firmas, de diseñadores Y bueno, cuéntelo ahí, muy contentos ¿Ha sido tu primer proyecto así de esta envergadura? Sí, sí, y en interiorismo también, vengo de la parte de turismo Y bueno, pues cuando se me planteó el proyecto, llevo varios años haciendo cosas de interiorismo Pero nunca había producido Y bueno, pues me lancé a la piscina y bueno, pues esto es lo que hemos traído La idea de un proyecto así, que por supuesto imagino que es promocionar a un montón de diseñadores de interior Fábricas Bueno, más que la promoción, que por supuesto va implícita Lo que se trata es de demostrar el nivel de diseño que hay en España Que todavía no está muy, muy, muy latente en algunas zonas Cuéntalo ahí también, que ahí tienes la cámara Bueno, pues queríamos traer la Costa del Sol Hay un nivel muy, muy alto de diseñadores De firmas muy altas, de alta gama Pero no tienen la visibilidad que deberían Bueno, pues porque no hay ningún evento que acoja a ese tipo Entonces, pues cuando planteamos esto que nace de Art Marbella Que es una feria que ya lleva cinco años aquí de arte contemporáneo Sí, que se va a celebrar próximamente aquí ahora en Marbella El 30 de julio, bueno, pues sabíamos que había que separar la parte de diseño con arte contemporáneo Y bueno, pues empezamos a soñarlo, a diseñarlo Un recorrido donde todos los interioristas y firmas Incluso galerías de arte pudieran exponer todos sus trabajos Pero integrales, o sea, desde suelo hasta revestimientos verticales, paredes, todo ¿Y cada uno tenía como un pequeño espacio? ¿O 15 metros, 17 o dependiendo? Ya dependiendo de la zona y bueno, del tipo de contratación Pues bueno, no sé cuántos más metros Pues evidentemente más grande es el espacio Pero bueno, habéis podido comprobar que en espacios de 20 metros Sí, más o menos Se ha podido ejecutar un proyecto completo de interiorismo A un nivel altísimo y bueno Que ellos ahí lo que tenían que hacer un poquito Era pues mostrar en ese espacio todas las capacidades que tienen Ellos son proyectos completos de interiorismo O sea, nace desde un render, un plano Y luego pues le van dando forma con el mobiliario, sus diseños O sea, hay espacios que todo está diseñado por cada interiorista Y bueno, pues creatividad máxima era la única exigencia Han sido varios días, ¿no? 11 días 11 días 11 días Sí, pero bueno, también el tipo de ejecución es muy laborioso Entonces tienes que darle la posibilidad, ¿no? De disfrutarlo, de abarcar cuanto más público mejor Y bueno, pues sobre todo de estar ahí ¿Cómo lo habéis vivido todos? Pues lo hemos vivido ¿Cómo ha sido eso? Porque son 11 días ahí en el mismo espacio 11 días, sí, sí, bueno A ver, realmente lo complicado es antes de inaugurar Una vez que inauguras Ya lo tienes todo hecho O sea, lo que está, ya está El montaje ha sido una maravilla Porque han sido los 40 espacios trabajando todos a la vez Con una energía súper bonita Y bueno, han sido muchos nervios La primera vez, nos jugábamos mucho Pero bueno, la acogida ha sido buena Estamos contentos Y los expositores también Que al fin y al cabo es lo importante Sí, aparte, pues había muchas fiestecitas, ¿no? Por la noche Que daban para animarse un poco Para entablar más relaciones Para hacer más networking más relajado, ¿no? Sí, además también, pues bueno Que Marbella disfrutara del nivel de diseño Que hay en España, que es altísimo Y agradecemos a todos Marbella Club Puente Romano Breathe, Breathe Life, NH San Pedro O sea, a todos los que nos han acogido Porque ha sido un programa vivo Y a Puro Beach también Puro Beach también También te estuvimos en el Hotel Amare Con una exposición de Paula Vicenti O sea, que bueno, al final Ha sido un programa intenso Pero todos han disfrutado mucho También venían muchos de la parte de Madrid Y bueno, pues era un welcome summer Perfecto Yo sí, ves que pienso así Es esto que me ha dado Sandra La pienso yo El activate Bueno, activa yo, activa todo en aquí No, pero yo estaba ahora, claro Ahora pensando Espero, me estoy poniendo colorada o algo Es buenísimo, es buenísimo Es como, ahora nos lo cuenta Tú lo has tomado también, ¿no? Sí, sí, yo lo he tomado también Porque mi cara de cansada lo dice todo Y bueno, no sé Si terminaré cambiando lámparas Bueno, algo haremos, ¿no? Sí Pero no sé, yo estoy ahí también Pero dura bastante el efecto, creo Bueno, pues fenomenal Esperemos que sí Pero porque evidentemente tú lo necesitabas Has sido muy cansado tantos días, ¿no? Has sido muy cansado tantos días Y bueno, pues al final mucha preparación También había una parte académica Unas jornadas, Design for Life Que bueno, venía un jurado Unos ponentes Y bueno, pues al final Tenías que estar ahí Entonces ha sido un intensivo Desde por la mañana Hasta al finalizar las fiestas ¿Y el resultado? El resultado es muy positivo Estamos muy, muy contentos Sobre todo por el nivel de participación Que ha habido Por la implicación de todos los participantes De las marcas que han colaborado De alguna forma Porque había varios tipos de colaboración Y la verdad que estamos contentos Contentos y bueno Pues pensando ya en 2020 O sea que la gente se ha ido contenta La gente se ha ido contenta Después de esas obras de arte Que han hecho ahí dentro Que han tardado ¿Cuántos días tardaban en hacer eso? Empezamos a montar el 17 de junio O sea que al final han sido Casi 15 días de montaje De montaje, de recorrido Había pues mucha parte Que ya sabéis que comunicaban espacios entre sí Para generar esas sensaciones Y ver sobre todo Qué hace un diseñador Que no es solo una silla O sea es la intervención completa de un espacio Es una labor de meses Lo que llevan trabajando en sus proyectos De mercancías Hablamos de 7 y 8 y 9 empresas Por cada espacio Cada uno con su proyecto Que tienen que encajar perfectamente Así que bueno Estamos súper súper contentos La verdad es que sí Yo estoy de acuerdo contigo Porque me ha parecido precioso Lo estábamos hablando con Alejandro Zaya Que sigue siendo el que lo organiza Sí, sí Alejandro Zaya es Es a través de ti Y con Pia también Con Pia también Que ha llevado el programa VIP Y bueno Pia ha sido Ha sido un punto clave Porque bueno También La parte que entramos nueva Cuando yo cogí el proyecto No estábamos en Marbella Entonces bueno Pues al final El binomio ha sido perfecto Y estamos muy contentos Prometemos ¿Al año que viene? Juan El año que viene Tenemos que estar ahí El canal Costa Marbella Haciendo un public reportaje Y con todas esas personas Que estaban ahí Que Ariane y yo Hemos tenido oportunidad De conocer a muchas de ellas Saludamos a Blanca Pera Exacto Marc Verderi De Cambridge También Bueno Todos fantásticos Porque hemos estado visitándolo Y ha sido maravilloso El trabajo que han hecho Y la verdad que Carolina Me alegro muchísimo Gracias Muchas gracias ¿Para cuándo tu segunda Experiencia en esto? Ahora nos vamos a ir de vacaciones Unos días Y bueno Vamos a empezar con los diseños A pulir cosas A mejorar por supuesto Muchísimas cosas que se necesitan Pero bueno Ahora mismo La creatividad la tenemos un poco Todavía en 2019 Entonces bueno Rodaremos Y bueno Sí En breves En breves Después de verano Ya sacaremos algún Pues está Y si no Nos queda en Marbella ¿No? Ahora a finales de julio Sí Arte contemporáneo Con un nivel de galeristas Espectacular Así que Además se mantiene Una parte Que nosotros trajimos aquí Que es la barra La barra La zona de restauración Que ha producido Ramos y Cobos Y ha diseñado Viter y la Peña Con Raquel Oliva De Oliva Iluminación Alfomar Ramati Y tapicerías Bardera Que han hecho un trabajo espectacular Y armar Bella Rescata Y nada Lo podéis disfrutar también En unos días Y nos lo vendrán a contar Hombre Vamos a darle un aplauso A todos ellos Los que hemos nombrado Gracias Muy fuerte Porque ha sido un buen trabajo Muchas gracias Carolina Muchísimas gracias Y Sandra A ver qué me dices ¿Qué es lo del Activate? El Activate Es todo el grupo de Vita De las B Sandra Vico Sandra Vico Bueno Lo he dicho bien ya Por si acaso Que el otro día Lo mandé mal Y lo escribí mal yo Sí Y luego me buscan Y no me encuentran Por las redes Claro Pues el Activate Es todo el grupo de Vitaminas B Y la guaranina Con lo cual Te da energía Te equilibra todo El sistema nervioso central Te ayuda con el metabolismo Memoria Concentración En fin Que vas a estar divina Pero la guaranina No es como Eso es guaraná Es lo mismo Es Sí Pero es como Vamos a llamarlo Más floja ¿Vale? Es el extracto De la guaranina ¿Vale? A ver ¿Podemos enseñarlo? Espera A ver A ver El flasquito Este ¿Puedo ver? Así Aquí Este es ¿No? Es este Esto es lo que Esto El extracto de la guaranina Sí Ahí viene Te da energía Pero no te da El estrés del café Así que si te quieres ir a dormir Te puedes ir a dormir Pero yo sé que tú Después te vas a dormir No Dormir todavía no Estoy todavía aquí un poco Así como que Bueno Bien Lo guardamos por aquí O lo guardo Toma Te lo dejo a ti mientras ¿Vale? Bien Oye Me he quedado con una cosa Estos días A ver Que yo sé que la gente Seguro que no No saben Exactamente Y se lo expliqué hace poco A un amigo mío en Madrid Y le dije La diferencia que había Entre el para y el por Pero en un contexto de frase Sí Entonces como Tú eres coach Networker Y ya el otro día Tuvimos una charla fantástica Y maravillosa Sobre la meditación Hoy me gustaría Que nos explicaras un poquito Para yo recordarlo bien También Porque seguro que No lo saben O imagínate que si yo le pregunto Ahora a Carolina Tú que Normal Pásale en micro a Carolina Verás Yo te pregunto Imagínate ¿Todo pasa por algo O para algo? Yo creo que por algo Tú dices que yo por algo ¿José Carlos? Creo que estoy con ella ¿Por algo? Solemos decir por algo Todo pasa por algo Podrías que tuvimos que pensar lo mejor ¿Y tú qué dirías? ¿Todo pasa por algo o para algo? Yo pienso lo mismo que Ariana Que siempre decimos por algo Pero a lo mejor puede ser para algo Seguime Bueno ¿Y Juan qué dice? Para Para Bueno ¿Y Sandra? Que es la experta A ver Cuéntanos Y ya lo estaréis pensando todos A ver A ver Cuando tú estás diciendo Que todo pasa por algo Estás digamos en el papel de víctima ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En cambio Cuando tú dices ¿Para qué me pasa esto? Te pones en lo que llamamos el valiente Estás viendo cuál es el aprendizaje De eso que te está ocurriendo ¿Para qué ocurre? Si tú dices por qué Te quedas enfocado en el problema Si dices para qué Te puedes enfocar en la solución Y ahí es donde puedes transmutar Algo que consideramos Que nuestra mente considera negativo Podemos transformarlo como algo positivo Pero entonces no habría nada positivo Por lo que podemos decir Todo pasa por algo Pues ha pasado por esto Porque tenía que pasar esta otra cosa Pero ahí puede ser positivo, ¿no? Sí, ha pasado por algo Pero para que ocurra algo Para Un después Si tú te quedas en el por Estás siempre en el Te quedas esto En el problema Y por qué ha pasado esto ¿Por qué? Porque Tenía que pasar O porque Yo qué sé Por lo que sea Ponte por el micro Ponle el micro, Carolina Hablalo pero con el micro También puedes coger el pasa por algo Analizar por qué ha pasado Y pasar a O sea que al final va unido No Si lo entiendes Coge el micro Tenéis que jugar con el micro un poquito Si lo entiendes así Como el por algo para el aprendizaje Vale igual El problema es cómo entendemos el lenguaje Cómo tenemos nuestra mente Como por bloques Y el por lo tenemos siempre enfocado en la víctima ¿Vale? Pero si tú eres capaz de entender el por Como el aprendizaje Es perfecto Vale y cómo cambiamos Para dejar de decir Todo pasa por algo Porque siempre lo hacemos ¿Qué tenemos que estar pensando? ¿Cuál sería? ¿Por dónde empezamos? Para pensar Y decir Todo ha pasado para esto ¿Cómo lo hacemos? Pues a ver Es normal que en el momento Cuando te ocurre algo Que no te gusta Que no te apetece Que no estaba marcado en tus planes Digas ¿Por qué ocurre esto? Pero ahí es Volvemos a la semana pasada A la meditación Al respirar Y decir Vale Esto ha pasado por esto Por lo que sea Pero ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? No quedarte En ese instante Sino ir hacia adelante Ah o sea El por si algo más Claro como decir Esto ha pasado ¿Por qué? Bueno claro Por esto Algo como que termina ¿no? Claro Y al decir Pero Entonces lo que hacemos Es continuarlo ¿Ha pasado por esto Para Buscarle algo? Si te acuerdas La semana pasada Hablábamos de no engancharnos Con los pensamientos Cuando estábamos en la meditación De esta manera es igual El problema está Vale A partir de ahora ¿Qué podemos hacer Para solucionarlo? Si nos quedamos en el por Nos quedamos En el problema Si nos Ponemos en el para algo Estamos siempre viendo Otras posibilidades Es como que Abrimos el campo De visión De nuestra mente Sobre todo Para la evolución Bueno ¿Os habéis enterado? A ver ¿Sí o no? ¿Tú te has enterado? ¿Te ha quedado claro? No ¿Ya ha quedado claro? Que lo de por Sí pero Que es para Y a ti también ¿no? Sí, sí Yo ya tengo ese enfoque Por suerte Ya vamos a decir así Ya voy por buen camino Vosotros también ¿no? Lo vais a decir así Que ya no pasa Por No sé Que pasa para algo ¿no? Lo hacemos así entonces Vamos ¿Y para qué pasa? ¿Para qué pasa? Para mejorar Por supuesto Claro ¿Qué pasa para mejorar? Claro Y para que estemos aquí Y entonces Podamos hablar todos Y estemos aquí en Marbera Te quiero Bien Claro que sí José Carlos Pasa por algo Para algo Para algo Algo para algo Claro Exacto ¿Ya ha quedado claro? Claro Clarísimo Claro Eso es A ver Los sábados Hacéis sesiones Con el DJ Al mismo tiempo ¿Para qué? ¿Para o por algo? Para obtener más beneficios Muy bien Bien, sí ¿Cómo fue la última vez? Bien ¿no? Genial Genial De nuevo fue genial Muy buena aceptación Por parte de los clientes Siempre Al final Todo lo que sea novedad Y salirnos de la rutina Le encanta al cliente ¿Tenemos algún vídeo De aquello? Porque yo no lo pregunto Por si acaso Si tenemos los vídeos No te los he podido mandar Por WeTransfer Pero sí Te los voy a mandar Lo tiene Juan ya Que es lo que importa Se los mando Como tengo la hora con él Estarán ahí Sí Lo vemos A ver Seguro Seguro Vamos a ver el vídeo Vamos 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 A ver Último Vente La cuarta vez Bien Guau ¿Lo veis? ¿Veis por qué me gusta? El gimnasio Me encanta No, pero es que me estoy acordando Ya me la perdí ¿No? La segunda sí La segunda La segunda sí La primera no Pero guay Me encanta Es mucho más chulo La próxima vez algún día Tiene que ir Sí, otro día Contaremos con ella Pero antes de contar con ella Tiene que venir a probarlo Ah Esa es la condición Esa es la condición Tiene que ir a probar la clase Y ya está Pero como hace mucho Que no vienes Estás castigado hoy Madre mía Tienes que volver a explicarle A la gente Porque hay mucha gente nueva Y ellas no lo saben Tampoco exactamente ¿Cuál es el sistema De bar 50 Fin de su experiencia? Bueno Básicamente son entrenamientos De alta intensidad Donde trabajamos Con la frecuencia cardíaca Siempre está monitorizado Y donde buscamos Convertir el entrenamiento En una experiencia diferente Donde trabajamos Con iluminación Con imagen Con sonido Y evidentemente Con un trabajo Que hay detrás Por parte de los entrenadores Dirigiendo Animando Y bueno Haciendo que sea Una experiencia diferente Y una forma diferente De entrenar Claro Yo Ya lo sabéis Que yo voy Desde octubre Y vamos Me han cambiado la vida Pero completamente ¿A que es verdad? Sí Yo ya lo digo Ya los días No os cuento lo de la tensión Ni que no bebo alcohol Ni que no fumo Que hago deporte Es más El otro día Me fijé Concretamente Ya por cosas Que habíamos hablado Me fijé En tu En tu mosaico Para ver Tu frecuencia cardíaca Cómo se movía Y ha cambiado bastante Ha cambiado Ha cambiado ¿Verdad? Sí, sí Me estuve fijando Además que me fijé Digo Está patria Digo voy a mirarla Y me fijé Y digo Ha cambiado ¿Pero se ve el de un día O se ve el de varios? No Me fijé en ese día Concretamente Porque estábamos Estábamos los dos en la sala Y Que era cardio De una clase de cardio Y como estuvimos hablando ya De cuando la tensión Que tal Y vi el cambio Del antes y del después Digo Hay diferencia Claro, claro No, no, si ya Yo estoy ahí Dándole a tope Y el otro día Con cardio estaba Yo ya Me puse casi En 180 pulsaciones No pasa nada Pero No, no Me traba un calor Pero Muy bien No, no Está perfectamente Yo lo recomiendo Y Creo que Ahora en verano Es mucho mejor Hacerlo Y por qué La gente Llega al verano Y no quieren hacer Tanto deporte ¿Por el calor de verdad? No, el calor Creo que no es Bueno, en parte el calor Pero es por el Porque Con el calor La gente decide salir más Ir más a tomar Cervecitas Salir más a Tomar el aire Y demás Pero bueno Yo siempre digo Que no hay que dejar de entrenar Hay que tener una constancia Exactamente ¿Y cuándo vais a volver a hacer Lo de Las clases Estas especiales Con Muchica de DJ? Pues Tenemos que verlo todavía Estoy intentando cerrar fechas Porque como estamos en En momentos de cambio Donde me tengo que ir a Lima Para la apertura del Nuevo centro y demás ¿Un nuevo centro en Lima? Muy bien, ¿eh? Joder Tengo que cuadrar Todas las fechas y demás Pero bueno Sí, seguramente Volvamos a hacerlo Porque como es una experiencia Que gustó Tampoco me gustaría Hacerlo de manera continua Por una razón Porque lo que al final Es algo especial Se convierte en una costumbre Y deja de tener ese sentido De esa parte especial Vale Bueno, pero vamos a animarles Para que vayan a probarlo Sí, sí, por supuesto Dale, este verano ¿Que seguís teniendo la oferta Aquella de dos meses y tres? No, ahora mismo ¿O pueden ir a probarlo un día? Pueden ir a probarlo un día Sigue vigente Todo el que quiera venir a probarlo Porque la única manera De entenderlo Es venir Estar allí Vivir la experiencia Y a partir de ahí Decidir si quieres estar con nosotros O no Bueno, pues nada Seguimos en pie con eso De ir de Marbella te quiero Ariana va a ir un día de estos también Y nos lo contará No sé cuándo Pero bueno Tú también puedes ir otro día Pero o sea que Podemos ir un día a las tres Y pasarnos una tarde divertida O ir de día ¿No? Por la mañanita ¿Vale? ¿Sí? ¿Nos vamos a ir todos? Venga Pues nos vamos a ir todos Aquí, Ignacio ¡Bien! Gracias Marbella te quiero We love We love We love Marbella ¡Vive Marbella! Marbella Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, ahí no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo que no? Hay una persona que vaya a violar, te lo digo, en vuestro autor policial. Lo primero que hace es cubrirse aparte. Ah. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada. Ah, no, pregunto. Porque solamente solemos pegar ahí. Morderle una oreja o agarrar el cuello. Bueno. Pero todo esto ahora se dice, después no se hace. Ya. Eso es así. Mejor escapar. Yo como le mordería de la yugular. Bueno, yo quiero, eso quisiera verlo. Perdóname. Ya, no, estamos de acuerdo. Claro. Nada, entonces, la primera que tenemos que hacer es intentar hacer técnicas de escape. A partir de ahí, podemos empezar a golpear, intentar hacer muchas más cosas, reducir. Pero al principio hay que escaparse. Cuando ya dominas unas técnicas determinadas, entonces puedes empezar a hacer otras. No puedes empezar por arriba. Entonces, por ejemplo, en una primera clase, ¿qué es lo que le explicaría esto a una mujer? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Tener la seguridad para salir corriendo? No, primero, la seguridad primera es valorar qué hacer. O sea, si cogen de una mano, intentar escaparse de esa mano y salir corriendo. Claro. A ver, aquí eso de golpear es... No podemos intentar excitar más a la persona para que te haga más daño. Intentar salir. El problema principal es estar tranquilo. No estar nervioso, valorar. Porque si cogen de dos manos, hay una cosa muy clara, te pongo un ejemplo. Si cogen de dos manos, sus manos están ocupadas y las tuyas también. Con lo cual, esta es la misma fase. No hay diferencia. Si coge una mano, tienes una mano. Él tiene otra mano, tú tienes otra. Hay que tener en cuenta esas cosas. No solamente el hecho de que te han cogido y ahora qué. Y entonces, a una mujer, por ejemplo, en un momento dado que la agarran, que la dejan, que no puede moverse o algo, ¿qué es más importante, la rapidez o la fuerza? No, la fuerza no sirve para nada. ¿Para la mujer no? Porque la fuerza contra un hombre no. El 90% no. No tiene sentido. Claro, tiene más fuerza. No tiene sentido. Estamos perdidas, ¿eh? Estamos perdidas, fatal. Bueno, por eso, por eso. Bien, entonces, la rapidez, ¿no? No, la rapidez, aparte, saber reaccionar bien, cómo hacer la cosa, depende de cómo te cojan. Y claro, eso se va adquiriendo en años. En dos clases, ni en tres clases, ni en golpear, sino en valorar en cierta medida cómo es la situación. Sobre todo hay que evaluar la situación. Si va el tío drogado, si es un tío de 130 kilos, es que eso hay que evaluar. No se puede hacer todo lo mismo. ¿Y lo de quedarse tranquila y ya está? Bueno, tranquila me refiero, es en sentido de... Bueno, eso ya es otra cosa. No lo negues. A ver, no. Esa no, esa no. Perdón, pero siempre han dicho eso, lo sé. O por qué. Bueno, esa no. Ya, bueno. Es un poco... Claro, ya sé, pero sí, ya, ya sé lo que estoy diciendo, pero... Jolín, es que, claro. Claro, es que... Es una situación complicada, ¿no? Eso sí. Pero hay que saber salir de esa... La base es salir de esa situación. Si no sabes salir de la situación, el problema empieza ahí. Porque te tensas y ya se acaba el problema. En el momento que se bloquea, ya, ¿cómo sales? ¿Chillas? Claro. ¿O no chillas? Bueno, pero si tú dices que se tarda, por ejemplo, no digo, no sé, imagino que dependerá de la mujer, ¿cuánto tiempo se puede tardar en adquirir un poquito de...? Ah, bueno, qué decir, para aprender. Hombre, para intentar escaparte más o menos bien a partir de seis meses, pero estamos hablando de escapes fáciles, de calle, agarre de mano, a partir de ahí. O sea, para tener una seguridad un poco dos años, mínimo. Dos años, bien trabajados. O sea, porque digo que las cosas no se ven tan fáciles como se ven en YouTube y estas cosas. No, no sirven. Pero también hay defensa personal para los hombres, ¿no? Sí, claro. Y el hombre cuando tarda, tarda menos, ¿no? Depende, porque el 90% también del hombre incluye, ¿qué pasa? Incluye golpes, incluye suelo. Aquí la mujer llevar a un hombre al suelo... Es que no es lo mismo. O sea, la defensa del hombre, aparte de meter golpes, se puede llevar al suelo, puede reducir, puede... ¿entiendes? Aquí la mujer no. Imagínate una mujer de 55 kilos contra uno de 100. Contra un hombre de 100. Ahora redúcelo al suelo. Pues no. No es tan fácil. Difícil, ¿no? Entonces, la diferencia es enorme. Por eso digo que a un hombre se le hace un tipo de defensa mucho más violenta. Que yo nunca he citado la gente, sino que es más agresiva con una mujer. En cambio, la mujer tiene que ir e intentar escaparse. Siempre digo lo mismo. A no ser que ella domine muchas técnicas y pueda reducir al hombre. Bueno, sobre escaparse, entonces sí. ¿Quieres preguntarle algo? ¿Ya lo has pensado? Yo quería preguntarle que si en tu escuela practicáis eso que has dicho antes, contra hombre, drogado, lo que sea. ¿Vosotros practicáis o como hacéis una simulación o algo parecido? No, bueno, sí, lo que se plantea cuando hago los cursos de defensa es la situación real de calle. Yo cuando cojo a mis alumnas la cojo de verdad. Eso sí es verdad. Eso, bueno, las aseguro. Pero aquí hubo una chica que la que me trajo aquí, que conocerá el nombre, ¿Regina se llama? ¿Regina? Ah, Regina, sí, sí, Regina. Visto en el curso y puede... Sí, sí, lo he visto mucho. Yo cojo a chicas que ya saben algo y las hago de verdad. Yo cojo por el cuello de verdad. Yo no la cojo en broma. Y si cojo a alguien por la mano, le cojo fuerte. Yo no la cojo. Y cojo como escogería por la calle. Ah, bueno, eso está muy bien. Yo la cojo de verdad. Ya no se espera. La cojo por el cuello. De lo que le he enseñado, tiene que intentar hacer algo. A ver, yo, entiéndeme, yo le hago una serie de salidas. De las que le enseño, tiene que saber una. Como mínimo una. Porque yo no quiero que sepa las diez. Con que sepa una bien hecha, con que se puede salir de ese agarre. Concretamente, no de todos. ¿Me entiendes? Por eso digo que sí que le hacemos cosas reales. Bueno, ¿y tú le ibas a preguntar algo? Sí. De las técnicas que utilizas para enseñar, ¿de qué artes marciales se basan? Vale, sí. Primero viene del Cali filipino, que es una arte marcial bastante fuerte. Con armas. Por eso también yo trabajo armas. Y después, también el Kaishendo, que es una arte marcial mixta. Que lleva un englobo bastante de esas artes marciales. Porque yo prevengo del Karate y también del Taekwondo. Con lo cual, conozco tantas artes marciales. Entonces, de ahí he ido extrayendo situaciones y cosas concretas para hacer esta arte marcial. Porque, ya te digo, muestra mucho en internet muchas cosas, pero hay que aplicar cosas reales. Vale, yo no te voy a preguntar nada de eso. Yo quiero que le digas a todos dónde estás y dónde dan las clases para que puedan ir. Pues nosotros estamos en Marbella. Está en el centro wellness, en Plaza del Mar. Y ahí tenemos la escuela. Y hacemos, ya digo, Taekwondo, Defensa Personal. Y Cali filipino, Laicontact. Y ahí pueden venir a hacer una clase de prueba, dos clases. Pueden probar cualquier especialidad y pueden verlo. Y si les gusta, pues ahí estamos. Yo voy a ir un día y voy a probar. Yo hago así en esto y ella se va a venir también y voy a probar así para hacer algo ahí. Que juro, bueno. Yo igual, yo 55 no, pero 52 kilos sí. Así que enséñame algo porque si no... Los sábados, sobre todo los sábados, ahora se hace un curso bastante económico para que la gente vaya viniendo, para que vaya probando la Defensa Personal. De siete a nueve y ahí pueden venir. Vale, pues venga, vamos a ir a probarlo. Que sí, chicas. Venga, muy bien, gracias, Mar. Y vamos con la música. Vamos con la música a otra parte. Mónica, buenas. Vamos, hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, como siempre. Yo ya parte del programa, ¿eh? Yo ya parte... Aquí a Sábado Semana. Venga, vamos a darle un poquito de marcha musical. Venga, vamos. Bueno, hoy te traigo a Kena. Ya se ha presentado antes. Es una chica nacida aquí, pero con orígenes árabes. Y bueno, va a ser su primer videoclip, que lo graba el 22 de agosto. Ah, perdón, 22 de julio. 22 de julio, ya. Porque tengo tanta fecha, porque tengo que recordar el concierto, evidentemente, importante que tenemos. Y bueno, yo creo que si ella quiere contar un poquito más, si se va a cantar algo así, a ver, a ver, mi nombre es Hanna, mi nombre artístico es Kena, siempre me ha gustado cantar, desde que tengo memoria, o sea, es como un don que no puedo dejar de hacer porque lo amo realmente, o sea, desde siempre. Mis padres siempre me han animado a cantar y siempre me han escuchado cantar, siempre les ha gustado como canto. Siempre le he intentado llegar a la gente con mi música, cantándoles, y yo siempre veo que cuando yo canto, pues la gente como que se emociona o que le llega a sentir algo, como que le gusta bastante y eso me hace sentir a mí muy bien, muy orgullosa, y la verdad que me hace sentir bastante bien. Siempre me ha gustado cantar canciones de Whitney Houston, Adele, pero ahora mismo voy a sacar mi propio estilo, pues para tener mis propias cosas, mis propias canciones y a ver qué tal. Muy bien, nos da muy suelta, ¿eh? Me he encantado, me he encantado. Ahora sí que se va a cantar algo. Os voy a cantar una canción de Amy Lennox, de I Putz Pero New, que es una de mis favoritas, que me gusta cantar muy bien, la verdad, porque me siento muy cómoda cantándola y espero que os guste. Vale, yo vuelvo aquí con mis niñas. Hola. Eso, eso. Vale. Ah, ella, 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 es el micro, bueno, ella le pasa a mí como con el micro. Venga, venga. Venga. I put a spin on you because you're mine. You better stop the things you do until you align. Oh, you ain't lying. You know I can send it. You running wrong. You know better than they. I can send it because you put me down. Oh, no. I put a spin on you because you're mine. You know I love you, I love you, I love you, I love you, I love you at the high. And I don't care if you want me, I'm yours right now. I put a spin on you because you're mine. Muy bien, Kena. Gracias. Muy bien. Bueno, bueno. ¿Qué nivel tenemos en este programa? Gracias a Mónica. Bueno, bueno. Con Tim Fernández, la cantante de tango el otro día. Ahora con Kena. Y muchas más sorpresas que soy una caja. Estos músicos maravillosos. Bueno, pues como sabes, tenemos la Asociación Ya Arte, que ya te dije que era una fábrica de artistas. Y yo me quedo cada día más sorprendida porque cada vez somos más miembros. Y bueno, y la sorpresa que tengo para recordar que el 10 de agosto estamos en el Auditorio de Marbella, presentación del disco de Tim Fernández. Y hoy tengo una sorpresa que ha sido, me lo han dicho esta mañana, va a estar también Celia Flores, que si no sabéis quién es, es la hija de Marisol, de La Vida es una Tombola, Tombola. Muy bien. La Vida es una Tombola, Tombola. Sí, pues es una pedazo de artista, entonces va a estar acompañando a Tim Fernández y bueno, y vamos a tener muchas más sorpresas el 1 de agosto en la Sala 7 de Puerto Anus, de los Cines Goya. Y bueno, ahora mismo estoy contigo aquí, estoy en todas las radios, estoy a full con la promoción y espero que salga genial. Ah, qué bien, qué bien. Gracias. ¿Y hemos estado el otro día? ¿Dónde hemos estado el otro día? ¿Que estáis vosotros también? ¿En la inauguración de qué? ¿O en una fiesta? ¿Dónde hemos estado? Oye, es que te veo en tantos sitios. No, porque lo teníamos que decir con Lid en el nuevo Funny Hills. Ay, sí, por favor, también, sí. También estamos ahí, vamos a encargarnos, ya se va a encargar de todo lo que es el arte en Funny Hills. Bueno, ya viste que está ahora en la carretera de Ojen, es increíble y bueno, el otro día tuvimos un pequeño reencuentro, todavía no la inauguración, aunque Horacio lo dice. Viste ahí porque podéis montar en los cars, hay camas elásticas y lo más guay además, hay una nave, hay bar y todo, hay un escenario y pueden tocar los músicos, puede haber conciertos, es fantástico en la carretera. Tú estabas y viste en la Yang, que hicimos un poquito. Yo estuve, yo estuve cantando. Claro, uy, si lo dio todo. Rafaela. Rafaela Carras, si lo dio todo. Exacto, exacto. Bueno, pues quiero decir que no se me olvide que las entradas ya van a estar esta semana, que siempre estamos con lo de las entradas, vamos contra reloj, pero bueno, tenemos un montón de reservas ya, por tanto para el Auditorio de Marbella como para la Sala 7 y como si nos queréis buscar en Ya Arte en Facebook o comprar las entradas en la sede que tenemos, la sede. La sede, en el polígono. En el polígono de la ermita, calle Torno número 8 y justamente allí tengo a Rubén Escalona hoy con la Jan Flamenca porque Tim está en Caños de Meca, felicidades Tim que es tu cumpleaños. ¡Felicidades, cumpleaños! ¡Feliz! Muy bien. Vale, y bueno, así. Muy bien, fechas entonces, 10 de agosto. 10 de agosto, Auditorio de Marbella, Parque de la Constitución y 1 de agosto en los cines Goya, en la Sala 7 de Puerto Anos. Vale. Eso es lo más importante que tengo. Y también voy a aprovechar porque tengo todo. El 20 de este mes también tenemos en la sede el Día del Amigo Argentino y va a venir un grupo que se llama Cerebro Enano. Y la verdad que va a ser muy divertido, sí, 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 sí. Bueno, pero seguís los martes y los jueves con las canciones. Los martes y los jueves, siempre martes flamenco y los jueves jazz, reggae, rock and roll, abierta la Jan. Vale, por el próximo jueves te voy a llevar yo a unos invitados especiales. Eso, os espero a todos, por favor, y comprarme muchas entradas si me veis por Marbella porque voy a vender, voy a pintar el auditorio. Muy bien, venga. Marbella te quiero con la música, con el deporte, con el arte. Bueno, si es que estamos en todas partes, ¡muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! Bueno, 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 vaya programa que tenemos hoy En serio, de verdad, o sea que no mováis de ahí Nada, lo tenéis que ver porque hay cosas muy interesantes Y después, como nos mandáis los mensajes Y nos enteramos de lo que va pasando, de lo que no Está bien ¿Que Marbella tiene muchas fiestas? ¡Claro que sí! Hombre, eso por supuesto Pero también tenemos muchas cosas serias de las que hablas ¿Cuántas fiestas hemos tenido? A ver, yo lo llevo agendado, ¿eh? Yo perdí la cuenta ¿Por qué? Ya perdí la cuenta, de todo, perdí la cuenta Porque vaya semanita que me has dado, ¿eh? Ya, ya Vaya tela marinera Bueno, entonces aprovechamos para saludar a Tom Novi Venga, saluda Saluda a todos tus DJs Bueno, nuestros DJs Andrea Oliva ¡Ah, Andrea! Pero Tom Novi ¿Y cómo se llamaba el otro? Y Trivitera Andrea, Andrea, ¿no? Trivitera, sí Muy bien Cuando vamos a ver a Tom Novi Chapo Exacto Y en Opium también Sí Sí En Opium, vamos En Opium, fantástico ¿A quién hemos visto en Opium? Porque yo ya me pierdo Ya no sé ¿Quién era lo de Opium? Clapton Clapton Eso Casi nada Ah, vale ¿Ves? Raúl Un besazo Que eres un amor, vamos Que nos tratáis muy bien también en Opium Es verdad, es verdad ¿Y a quién más hemos visto? A ver ¿Qué hace ese? A ver Andrea Oliva Andrea Oliva lo hemos visto en momento ¿Vale, Roberto? Oye ¿Estáis trayendo un cartelón? Sí Y unos DJs Y ahora, bueno No nos vamos a perder Black Coffee Black Coffee, claro ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¿Tú lo puedes? Yo no Todavía no La pobre Ella no puede ¿Qué le va a hacer? Vamos nosotras a representar el programa ¿Y quién más nos queda? ¿Quién más nos queda? Musti Que lo hemos visto también en Ocean Club Eso también Ah, eso Es muy simpático Es que como ella es la DJ Claro Pues ella me dice Ven, ven, que vamos a ver a no sé quién Y yo Yo lo único que conocía un poquito era Yo podía escuchar las canciones Y me dicen Ah, era este ¿Te encanta? Después digo Sí, sí, me gusta un montón Horny 98 de Musti Es un clásico De 98 Con esto Vale Y vamos a mandar un saludo también Al otro sitio donde estuvimos el otro día El Mesón Lú, ¿no? Ah, Mesón Lú Ah, porque estáis abriendo unos sitios maravillosos en Marbella, ¿eh? Un saludo a Diego Exacto Que nos ha tratado muy bien Vale, pues Mesón Lú está al lado de Lobito de Mar Sí Y ahora Lobito de Mar está al lado de Mesón Lú Así que Mira tú que bien Ahí tenéis los dos sitios Perfecto Para ir a tomar algo Para ir a tomar algo, para comer Pero Mesón Lú Está precioso, en serio Sí, sí Muy francés Sí, sí ¿A que sí? Vamos a daros un aplauso Que se lo merecen muy bien Hay que ir así que Marbella necesita gente de trabajo Tú no lo conoces todavía, no ha sido Yo no Así Pero bueno Y buenas tardes, Shula ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo el mundo Buenas tardes, Patricia Te veo ¿El micro dónde está? A ver Ah, buenas tardes Te veo muy bien acompañada por aquí Ahí a Nadina Sí, yo estoy encantada También Buenas tardes, Juan Cámara Claro Con el Te estás aquí con Johans, ¿no? ¿Es Johans? Sí Johans Schumacher ¿Sabéis quién es? Pues él es el director ejecutivo de una clínica que es para vencer el cáncer desde dentro ¡Wow! Vale, o sea, en serio Y es un método inmunoterapia con células dendríticas Pues yo necesito que me lo traduzcas Y como yo todo Sí, sí, sí Es un tema muy serio Pero normalmente cuando una persona tiene el cáncer ¿Qué pasa? Él viene por quimioterapia, con sugería, con radioterapia Y este solo sorpresa los síntomas del cáncer Pero el problema es el sistema inmunológico no funciona más Y el cáncer sigue muy peligroso para la gente Es la primera causa para matar prematuro Y el científico de ahora es inmunología Inmunoterapia Y este tiene ya dos precios de Nobel Y el precio de Nobel 2011 estaba por la terapia con células dendríticas El premio, ¿no? El premio, el premio, sí Y es como funciona Vamos a sacar sangre Y en un laboratorio Y en un laboratorio preparamos células dendríticas Que pueden luchar contra el cáncer Y después de una semana viene para vacunar al paciente Y este funciona bastante bueno Por ejemplo, en el mes de junio Tenía un paciente de India Una mujer que dicen Tiene unos seis meses para sobrevivir Y estaba con nosotros por un mes Por el mes de junio Y después de volver a India Dicen en el MRI En la radiografía En la foto, MRI MRI Dicen que todo el cáncer está regresado El cáncer está en remisión Y esos son los momentos mejores en lo que hacemos Que podemos ver que el cáncer La gente con cáncer tiene una esperanza Johan, tú estás hablando de A ver, de que Una persona que puede tener Que tiene cáncer Que en un momento dado No tendría que tener quimioterapia Y que con una técnica O algo que vosotros hacéis Se ha curado, ¿no? Bien ¿No es muy arriesgado? Con eso no estás dando una ilusión Que a lo mejor no es O tenéis tal seguridad Que tú puedes decir Que tienes algo que ayuda a curarlo? Vale Depende la situación No somos completamente Contra de quimioterapia O sugería Este puede ser una mezcla Pero ya sabemos Si solo confías en la quimioterapia La sobreviviencia de 5 años Solo es 2 a 3% Y esto no es suficiente Y nos vemos los pacientes Que vienen en el último paso Y no tienen esperanza Tengo un paciente aquí de Marbella De cáncer de páncreas El cáncer más agresivo del mundo Y él viene Ha venido en el noviembre Y el hospital Ha mandado a casa Para morir Y no dan ningún mes de vivir Y él tiene el tratamiento De células dentríricas Con nosotros Y él vive ahora Es 7 y medio meses Después de esta situación Y él vive Y quiere vivir Y sobrevivir Y luchamos por él Y estos son los momentos Donde los hospitales No tienen esperanza No pueden hacer nada Pero en Imukura Met ¿Y qué es lo especial Que hace vuestra técnica? Nosotros vamos al tratamiento Con células dentríricas Para producir una vacuna Desde el sangre del paciente Es con ningún efecto secundario Pero es todo natural Pero no solo como tomar un hierba O un marihuana Aceite No es completamente científico Es muy avanzado Esta terapia También costa un dinero Claro Pero cuando es la última esperanza Este vale la pena Claro que sí Sí, no, no A ver Nosotros preguntamos Yo te pregunto Lo mismo que podría preguntarte Personas que estén ahí Porque me imagino Que cualquier persona Que tiene esa enfermedad Pues se quiere agarrar a algo Entonces yo te hago Las preguntas Como las que pueden ser ahí Sí, claro Después tú me estás hablando Que hay una persona Que le ha ido bien Podrá haber personas Que no les vaya bien Pero evidentemente Todo lo que sea Para intentar ayudar En cosas del cáncer Es bueno Entonces tenéis ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros Con este centro abierto? Ya cinco años Cinco años ¿Habéis tenido ya? ¿Tenéis más casos de personas? Sí, claro Claro Pero no tenemos toda la noche Para explicarle a la gente Pero hay estatísticas Hay estudias científicas Estudias clínicas Que prueban Que este tratamiento Es uno de los mejores Contra el cáncer Si no Va a hacer otra cosa Yo para mis pacientes Quiero hacer lo mejor Que hay en el mundo Y cuando un doctor Me presenta una mejor solución Voy a hacer esta solución Yo trabajo con los mejores médicos Que conozco Y que hacen un tratamiento Con la gente En el centro En el centro Es células técnicas Inmunoterapia Pero combinamos Con Otras terapias Que son Non invasivo Como Hipertermia Nanotermia Ah sí Lo he pensado Con 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 dietas Con Con coaching Con Con Fisioterapia Con 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 todo Que podemos Hacer Para mejorar Y tratáis Cada Cáncer O cada Enfermedad Diferente ¿No? Vale Claro Todo Cáncer Vamos a Tratear Un poco Diferente Hay una Estrategia Individual Por cada Paciente Pero El principio De Inmunoterapia Es siempre Igual Curar El cáncer Del Dentro Bueno pues Muchísimas gracias Cada uno Escuchamos lo que dices Y parece muy interesante Y gracias por compartir Tu conocimiento con nosotros Y bueno Cuando quieras Volver Por supuesto Aquí estamos Para abrirte las puertas De Marbella Te quiero Un placer Muchas gracias Muy bien Gracias Y déjame el cuento A ver A ver Que tenemos Que me dice hoy Me dice hoy Sula Pero tú no lo has leído Y digo No, no sé Los gemelos del fuego Mira que hemos estado Veces hablando de este libro ¿No? Sí Hace muchos años Exacto Pero no lo había leído Exacto Te cuento Sí Cuéntanos Este libro Como estamos ahora En una tarde De hablar de cáncer Este libro Me lo dejo Bueno Este libro Es Es una historia Es una historia Imaginativa La historia Yo la he dado Yo la he dado Para leer Antes Bueno Este libro Se trata De dos niños Que vienen Del cielo En una concha Y caen En un rancho De Estados Unidos Y la misión De ellos Yo les voy a contar Les voy a contar En corto Porque no voy a contar Todo el libro Y la misión De ellos Era Encontrar La medicina Para curar La enfermedad Del cáncer Para eso Ellos han venido A la tierra Con esta misión Claro que aquí Hay una historia De amor Hay suspens Hay intriga Hay muchísimas cosas Como la gente Sufre del cáncer Y al final Cómo encuentran El gen Para curar El cáncer Y espero Que sea real Este pensamiento Mío Esta imaginación Mío Espero que un día Se cumple Oye a mí me encanta Voy a leer este también Porque tiene mucho diálogo A mí me gustan Los libros así Y dibujitos Me encantan Es que Me gusta Gracias Y el libro Que estabas haciendo Para niños Que ¿Cuál? El del árbol Había un cuento El cuento nuevo Que ibas a hacer Del árbol Sí Ah El cuento Tengo otro cuento Para niños Bueno eso no tiene nada Que ver con el cáncer Como ella dice Que le usan los dibujitos No ya tengo otro libro Escrito Pero esto Cuando termina el verano Y estamos más tranquilos Ya lo lanzo Y ya ha dicho Que los dibujos De este libro Como es para niños De tres años Dos años Que la madre le cuenta Una historia Antes de dormir Los dibujitos Vienen hechos Por Pilar Cerezo Ese era el que habíamos hecho Claro que sí Otra vez Pilar también Bien Gracias Bravo, bravo Gracias Patry Que me está haciendo El efecto todavía De eso que me ha dado antes Sí, sí que me quiere atar Nada, nada Bueno Eso es lo que cuento Me lo voy a leer también Este y lo vamos a contar O lo hacemos O algo Me encanta Te va a gustar Porque hay historia de amor Por eso me gusta Que la gente piensa Que son hermanos Y al final No son hermanos Aunque ha venido del cielo Uy, eso me suena un poco Del rapto beduino Cosas también No, eso Eso es un poco Este libro es un poco espiritual Espiritual Como a mí me gusta Yo también soy muy espiritual Ya lo sé Para hacer cáncer Como yo Claro Estamos siempre volando En la imaginación Y mira Hoy esta noche Luna llena Así que por eso Así estoy yo Pero me voy a convertir en lobo Pero mira Juan me mira Pero en serio Claro Es la luna llena Muy, muy Bueno Muchas gracias Shula Un placer Por compartir con nosotros Estas noticias tan maravillosas De los libros Sí Me encanta Un placer Sabes una cosa Que eres Yo tengo un escritor Favorito Que él ya sabe quién es Un escritor amigo mío Y tú eres mi escritora favorita Muchas gracias amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Anadina Hola Nos has traído un invitado Muy interesante Muy bien Muy bien Muy bien Para Marbella Te quiero Oye porque aquí tenemos que hablar De todas las cosas Y de todo eso Y me encanta Claro que sí Y sigo estupendamente bien Con los pies ¿Sí? ¿Sí? Mira Hay que seguir el tratamiento Hay que seguir el tratamiento Los zapatos Mira así Juan ¿A qué son? Sí ¿Verdad? Pues yo llevo Yo llevo todo el rato Delirando Con los zapatos tuyos Y los de Ivana Súper Mira Me he podido poner Hasta esos que no tienen No tienen Plataforma He podido Gracias a He estado He estado todo el rato Hablando con Joan De los zapatos vuestros ¿Cierto o no? Los zapatos Sí, muy bonita Mira de ella también Me lo regaló a mi hijo Claro El año pasado Me lo regaló Por mi cumpleaños Y digo Me lo voy a poner Pero no me los podía poner Muy importante Por eso que os he dicho Lo de arreglar los pies Y he dicho Que Anadina es fantástica Que se toma Su tiempo Que te pone en un sofá Donde te da un masaje maravilloso Que vamos Que te hace peeling en los pies Bueno Cuenta tú Lo que haces Bueno es un spa Un spa de podología Con masaje profesional incorporado Con cromoterapia Con cromoterapia Y bueno Y bueno Ahí está el tratamiento medicinal De la podología Más el tratamiento de spa Que lleva su peeling Su máscara Su masaje Y no es solamente Una simple podología Una pedicura Que hago lo que es la pedicura Llegando a media pierna Para hacer el drenaje linfático Vale Y la reflexología La reflexología Podar también Esa nos la cuenta muchas veces Olivia También lo hemos hablado Porque ella también lo hace Sí O sea que un día Ustedes que poner las dos a la vez No sé No Cada una a un pie Bueno no sé Ya Claro Yo me encargo de la podología Y después Olivia De la reflexología Ah Muy bueno eso Claro que sí Que Entonces Masaje de pies A cuatro manos A cuatro manos Cuatro manos Sí Eso mola Me apunto Me apunto ¿A que sí? Claro ¿Lo ves? Bueno Escúchame a Nadina Me encantaría Vamos a seguir Porque nos queda un bloque más Y si no no nos da tiempo ¿Vale? Claro que sí Pero de verdad Que muchísimas gracias Por traernos Os doy la bienvenida Mastina Huernes Marbella Estoy en San Pedro de Arcántara Calle Cuenca Número 8 Segundo A Y si no la habéis visitado ya Ya estoy Y poder llamar Poder llamar A cita previa Con tratamiento personal En el número 667 547 867 Vale Y llamarla de verdad Que lo tiene Súper bien montado Y ya está Y si queréis a Olivia también También la llamáis A las dos también Muy bien Marbella te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella 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 Gracias. 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 Claro, cuando alguien, por ejemplo, pues no sé, vuestros niños están en casa y hagan algo bonito, decís, ¡muy bien, bravo!, los aplaudís, a la gente le gusta que le aplaudan, ¿no? Sí, sí. Ya está, cuando tu mujer, yo qué sé, te lleve el desayuno a la cama a tu marido. Y vas a aplaudir. ¿Eh? ¡Hola, linda! Y voy a aplaudir, mi novio me trae en la cama. ¿Tú vas a aplaudir? Sí, yo voy a aplaudir. Bueno, yo aplaudiría también, primero, aplaudimos todos cuando yo tenga novio, pero bueno, porque sí, ¿no? Un poco complicado. Pero, ¿tú qué? Si te lo llevan, ¿vas a aplaudir? No, estaba bromeando, no voy a hacer esto. Ah, bueno, hoy viene con ganas de bromear, linda, ¿eh? Sí, es el día. ¿Sí, no? Para cambiar un poco. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, buenísimo, gracias. ¿Cómo va al hotel? Bien, bien. ¿Bien? ¿En verano, ahora? Sí, bastante bien, pero también esto, hay cosas diferentes en Mavea, como hay muchos apartamientos que está aquilando, hay mucha competencia, me parece, cambia un poco las cosas, sí. Claro, o sea que ves el movimiento, el turismo, ¿hay turismo ahora? ¿La ESV? Bueno. Hay turismo, hay turismo, pero me parece un poco diferente este año, es lo que estoy notando. Sí, ¿no? Sí, es diferente. ¿Por qué? ¿En qué cambia? No, en eso que hay muchos apartamientos que están aquí leer. Sí, hay mucha competencia. Hay mucha competencia, lo veo mucho Airbnb, veo un otro estilo de turista que no lo he visto antes, pero como vosotros también hablan un poco que el glamour en Mavea también cambia un poco. También estoy viendo la parte de los turistas también. Sí, bueno, yo lo veo, bueno, lo veo igual, no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, hay un poco, hay un poco de todo. Es claro, ¿no? Yo veo gente de todos los tipos, gente que estoy encantada de que venga a Marbella, otra que digo, ojalá el año que viene vayan a otra parte. Yo veo un poquito de atasco. Sí, sí. Un beso. Un beso. Vamos a preguntarle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle sobre Marbella, precisamente a alguien que no vive en Marbella, pero que vive algunas temporadas sí y otras no. Un amigo nuestro del programa. Win, por favor. Ven aquí. Ven aquí. Sí, sí. A ver, ven aquí. Hola. Hola. Magnífico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, ven aquí. Hola. Siéntate aquí, Win, aquí. Gracias. Eso es. Hola. Oh, fantástico, ¿eh? Sí, ¿no? Muy hermosa mujer. ¿Le damos el micro? Está bien, se le oye. Se le oye bien, ¿no? Ah, a ver, no, 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 bien, Win. ¿En español o en inglés? Maybe it's better in English, ¿eh? Porque mi español no es tan bueno. Vale, mejor. Lo haremos en inglés. Y Linda, Lidia. Tenemos todo. Vale. Sí, también. Fantástico, fantástico. Entonces, Linda, pregúntale. Bueno, no, yo le pregunto en español, tú entiendes, ¿no? O sea, ¿tú vives en Marbella o de dónde vives? ¿Dónde vives? She's asking you. Ah, en Bélgica, ¿eh? Bélgica. Ah, Bélgica. Sí, 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 en Bruselas. Y vienes a Marbella por vacaciones o...? Muxmo. Sí, sí, sí. O sea, es semi-holidays. Así que trabajo un poco aquí a Marbella, para trabajar un poco. Y... Bah, el sol y fiesta, ¿eh? Y fiesta. Y todavía hay un poco de partida con hermanas hermosas. Ah, ah, ah. Vale, que eso no hace falta traducir. ¿Esto es tu opinión de Marbella? No, Marbella es un poco, digamos, una mezcla de todo. Es un coctel de las mejores. Tienes un poco de todo. Sí. Me gustaría preguntarte si te disfrutas de mi música en el último evento que toco como DJ. He conocido un muy buen DJ que no lo sabía, por coincidencia, y me gustaría decir que me impresioné. ¡Mira a ella como le gusta promocionarte! Y coincidimos en el evento en el que yo puse música la semana pasada, y él no me conocía todavía, me conoció como DJ. Y se quedó encantado, ¿verdad? Y me gusté, me felicitó y todo, así que por eso digo, tengo el fan directamente en el programa. Fantástico. Y Will, ¿te gusta Marbella, no? Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta de Marbella? Como dije, Marbella es el mejor de todo. Tienes restaurantes fantásticos para ir. Tienes partidas fantásticas para ir. Tienes un montón de, digamos, personas internacionales. Y, sí, tienes, por supuesto, el sol siempre está ahí. Y siempre hay gente feliz. Así que, digamos, es todo elemento en la vida que te encuentras aquí en Marbella. Así que es fantástico. Él estaba explicando un poco que hay todos los elementos en Marbella. Que hay fiestas, hay restaurantes, hay bares, hay sol. Y ella está explicando que hay una buena vida aquí. Por eso viene. Y tienes personas felices. Sí, la gente son felices. ¿Y a qué se dedica él? ¿A qué trabajar? Ella quiere saber qué es lo que haces. Oh, hago muchas cosas. Tengo diferentes cosas en la vida. Tengo un par de restaurantes en Bélgica. Tengo una agencia de marketing. Tengo una agencia de modelos en Bélgica. Tengo un par de empresas. Tengo una empresa de marketing. Tengo un par de empresas. Yo estoy haciendo muchas cosas. Y, ¿sabes? Toda persona con una buena idea me atrae a mí. Y me invito. Eso es lo que. En cualquier palabra, él tiene varios negocios en Bélgica. Y una agencia de modelos, restaurantes, eventos. ¿No trabaja nunca en televisión? Porque mírale, parece presentador de televisión o no. También tiene televisión, ¿no? Sí. Pero mírale. También tiene televisión de lujo. Parece que ha estado siempre aquí. En Bélgica. Normal. Parece que ha estado ahí siempre normal. Sí. Y él dice que cualquier idea, la gente propone él. Él piensa que hay una forma de hacer un negocio con esto. Se llama un ángel de negocios. ¿Ah, sí? ¿Bueno? Sí. Yo creo que lo dejamos aquí. ¿Ya no? Lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque yo lo veo perfecto aquí puesto así. Sí, sí, sí. Óscar, no te estamos queriendo cambiar. De verdad que no, ¿eh? Pero mira ese cómo se pone aquí. Vamos. Bueno, vale. Pues vamos a seguir con Lidia. Buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, él también estuvo viendo un poquito del desfile el otro día. Ah. Sí, desde el modelo. Sí. La fashion. Exacto. Sí. ¿Vas a ir al Marbella Fashion Show? Sí, estaba ahí. ¿Tú lo estuviste viéndolo? Sí. Bueno. Estaba tratando de hacer mi mejor videógrafa. Sí. Fue genial. Muy bien hecho. Estaba muy bien organizado, como siempre, los eventos de María José. Precioso, pero lo único... Hablamos de la fashion. El Marbella Fashion Show. Muy bien. Mi única crítica es que había personas que se paraban y cruzaban la pasarela, vamos, es que... Gente del público, dices. Del público, sí. Hay que ver. No sé. A lo mejor la boca era un poco fuerte al principio, lo que han tomado antes de desfile. Sí. Pero... Si no, los modelos estaban, como siempre, preciosos, muy profesionales, que conozco la mayoría de nueva moda. Y los diseñadores, pues, la colección de Jesús Segado, muy bonita, una nueva colección. Vimos Víctor y Luquino. Víctor y Luquino me fascinó los modelos. Espectacular, espectacular. Todo, 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 espectacular. Muy atrevido. La música. ¿Tú recuerdas? Sí, me encanta. Sí. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Todo, como siempre. Si no, esa pequeña cosa que... ¿Mejor que esto colmo? Ay, 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 ay. Bueno, es que no se puede comparar ni me voy a meter en estas cosas. Bueno, bueno. Son dos cosas diferentes. Pero esto colmo estaba fenomenal. La verdad es que fue una experiencia muy bonita para todos. Bueno, para terminar, pero para la Fashion... Marbella Fashion. Sí, Marbella Fashion Show, bravo. ¿Algo destacar? ¿Algo destacar? ¿Algún diseñador especial? Pues, para mí, siempre Jesús Segado, me encanta. Y como fue su nueva colección, también era preciosa. También, obviamente, Javier Alcántara, Rafael Urquizar, son diseñadores de alta costura. Sí, había uno árabe que me gustó a mí mucho. Ay, sí, Abed Mahfouz. Oh, Dios mío. ¡Qué colección más bonita! Muy, muy bonita. Por el de los dos supera todo, pero ese me gustó un montón. Sí, preciosa la colección. Con las modelos, como siempre, espectaculares. Bueno, y ahora cuentanos, Estocolmo, la niña que pasó. Estocolmo, hemos llegado, ¿verdad, guapa? Sí, mírala a ella. Hemos llegado a todos los climas. Estocolmo, es peor que Inglaterra, vamos. Peor que el norte de Inglaterra, donde yo viví 30 años. O sea, hace frío, calor, bueno, llueve y hace como cuatro estaciones en media hora. Entonces, estábamos todo el tiempo, ¿verdad?, cambiándonos de paraguas, quitándonos los abrigos, etc. Y, pues, el desfile era el día siguiente. Estaban todo el día en fitting, los modelos. Estaba Zulema cosiendo lo último de su colección. Como que dice, los botones forrados, últimas cosas. Y probándole vestidos a Ivana. Y, después, estaban encerrados todas en el City Hall. A ver si... Tú le cuentas un poquito, Ivana. No hace falta, eh. ¿Aquí, no? No, no hace falta. Cuéntalo. Pues sí, estuvimos todo el día, desde las 10 de la mañana, probando la ropa con ocho diseñadores que había. Y, después, sobre la una o algo así, ya nos fuimos para el City Hall, para, ya, maquillarnos, peluquería y todo eso. Y, ahí, estuvimos todo el día, bueno, encerrados, hasta las 7 de la tarde, que ya fue cuando empezó el desfile. ¿Y cómo te has sentido? Pues, súper bien. Lo que he dicho antes, una experiencia nueva, que, de verdad, que... ¿Cuántos días has estado? Pues, estuve desde el 5 hasta el 7, me parece. ¿Y con cuántos modelos o modelos, con cuántos estabais allí? Muchísimo. La verdad que, no me acuerdo cuántos sea ahora mismo el número, pero había muchísimos modelos. Y, la mayoría eran de allí, de la agencia de modelos que tiene la mujer que organizó el desfile. Pero, habíamos solo dos de aquí, de España, que veníamos. ¿Y cómo te sentiste entonces? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué era? ¡Uf! Súper bien, porque nunca había desfilado para tanto público. Había desfilado en un desfile bueno, pero no es lo mismo haber viajado en otro país, donde te conocen gente nueva, te conocen diseñadores nuevos. Desfilar en un sitio tan bonito, que es todo de oro, súper, súper guay. Desfilar con esas tremendas escaleras que tuve que bajar, con los chacones. ¡Oh, Dios mío! Eso fue lo que nunca se me olvida. Increíble. Tenía que bajar y subir. Bueno, los modelos, de verdad, no sé cómo lo han hecho. Yo miraba y decía, gracias a Dios, no estoy desfilando esto. Pero con los trajes y, pues, unas cosas fenomenales de alta costura, subiendo, pero bastante escaleras, porque el sitio Holanda es donde dan los premios Nobel. Es un lugar espectacular, como dice Ivana, hecho de oro, marmol, precioso. Hay unas zonas que no se puede entrar ni nada. Entonces, las modelos habían ido en abril para un training, cómo tenían que desfilar y qué zonas tenían que estar. Entonces, todo muy organizado, la prensa muy amable, el público también, muy acogedor. Un cuento de hadas, ¿no? Sí. Un poquito. Sí. Eso es algo, la verdad, que es súper, súper guay. Entonces, la niña, bien, ¿no? Se portó bien. Espectacular. Y quería decir también, porque estábamos los cuatro, entonces Ivana, su mamá, Zulema y yo, haciendo el viaje, ¿sabes? Como un cuartete. Entonces, claro, fue una experiencia muy bonding para nosotros. Nos reímos mucho, disfrutamos mucho, muchos nervios, porque Zulema mostraba su colección. Igual Ivana desfilaba algunos vestidos de ella. Igual, ¿sabes? La mamá, Esmeralda, estaba... Ella no está de nervios, para nada. Sí, ella nunca está nerviosa. No, la verdad es que Esmeralda y yo nos fuimos a comer una pizza y disfrutamos esa tarde, ¿verdad? Cuando ellos estaban encerrados, Esmeralda y yo fuimos a hacer un poquito de turismo. Esmeralda, ven para acá. Ven aquí, ven aquí, que nunca nos lo cuentas. Ven aquí por lo menos un minutito a la hora de tu niña, ¿no? Sí. Están muy bien. Ven aquí, ahora, ven. Aquí está la mamá de Ivana. Oh, magnífico. Cuéntanos, ¿cómo has ido? Muchos nervios. Bajando las escaleras para arriba, para abajo. Venla. Uf. Yo sufría muchísimo por todas las modelos que bien hay. No me digas, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. ¿Y cómo es seguir la carrera de tu hija en un viaje, aquí, allá, a otro? ¿Tú tienes vida o cómo va eso? No, mi pequeño ya está protestando. Sí, ¿no? Uy, bueno, bueno. Sí, siempre dice, solo mi hermana, solo mi hermana. Ay, ya, pero ella es nuestra niña. Pues que cuente ya el siguiente viaje, ¿a dónde vais? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo me siento. Muchas gracias, Emeralda. ¿Dónde vas el próximo viaje? Bueno, pues como he dicho antes, tengo una noticia nueva y en septiembre voy a ir a desfilar a Nueva York. ¿Cómo? Oh. New York, pero... ¿Con quién? Broadway, Broadway. ¿Con quién? Con Lidia. Sí. Oh. Pero que ¿dónde la llevas? Cuéntanos. Usted sabe que yo muevo muchas cosas y tengo los dedos en muchos países, como se dice en Inglaterra. Y pues un diseñador que yo vi en París, con su desfile en París, me di cuenta que en sus redes había dicho que se iba a Nueva York durante New York Fashion. Y entonces simplemente le escribí y le dije, yo grabé muchos videos de tu colección, me encantó, me fascina y quería saber cómo puedo ir como prensa a Nueva York igualmente si necesitas modelos, ¿sabes? Pues puedo tener una modelo interesada y fue de ahí. Es que así fue una cosa. Hay que hablarlo. Pues nada, nos vamos a Nueva York. Nos vamos todos o no podemos. Nosotros no podemos ir. Vamos a empezar. como te pareció el desfile del otro día si estaba muy bien solamente no voy a caminar sobre los flores y yo quiero pasar donde estaba tú pero las hago un paso y entró el barro hasta aquí no era la única estaba mucha gente en la playa lavando sus pies porque todo el mundo ha hecho la misma cosa barro hasta aquí no pero estaba curioso y bueno bajando escaleras como puede bajar sin mirar o agarrar yo estoy con tacos no puedo bajar o subir escaleras sin agarrar mira un sensación que voy a caer la verdad lo más importante es tener seguridad en ti misma y seguridad que tú estás cómoda con los tacones porque a la hora que tú no estás que tú no estás cómoda contigo con lo que tú llevas o los tacones va a ser más difícil bajarlo pero siempre hay que mirar para el frente decir yo puedo y bajas y si pasa lo que pasa pues se levanta y sigue para adelante mejor que no pase pero bueno si pasa y no tenemos un pie o nos hacemos daño en un brazo después vamos a bueno espero que vayan también aunque no se dañen ningún pie ni se rompan un hueso sin rompernos nada si nos hacemos daño puede estudiar no también claro por supuesto si es un pajarito por ahí quedas un que todavía no he ido pero en el carro y de parejas unos masajes muy muy buenos gracias ya me ha pedido cita ya le voy a atender en la próxima la próxima semana seguro si ella es muy buena de qué pasa que estamos hablando en la mano se llama mano puntura coreana mano es como digitopuntura como del pie como decir reflexología podal pero eso es reflexología de la mano y que se hace se llama mano puntura coreana o acro puntura la acro puntura son son los puntos de la mano todos los puntos o sea igual que tenemos el reflejo de los de los puntos en la planta del pie los tenemos en la mano exacto no desde ahí se puede trabajar cualquier órgano interno también el cuerpo sí 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 también porque porque están porque son puntos terminales igual igual que la planta del pie lo que pasa es que es más conocido los de la planta del pie todos los puntos de la planta del pie cada órgano está directamente reflejado en la planta del pie no sabes que órganos estudiado porque se es eso estamos como en esta posición como en esta posición es como si estuviéramos abiertos de abiertos de piezas si es como está bien hacer la cadera toda esta zona toda esta zona y entonces se va trabajando cada punto cada punto tiene tiene su su órgano interno reflejado es lo mismo lo que pasa es que mucha gente no lo ha trabajado o nunca lo ha estudiado entonces no se conoce tanto pero se llama mano lo podéis mirar en internet mano puntura coreana o acro puntura bueno externos también o sea también está reflejada la columna o sea todo todo es es como decir lo mismo del pie igual que yo en el pie puedo ver reflejado el cuello también en los dedos de la mano lo que pasa es que es más conocido en la planta del pie siempre hablamos de la reflexión me lo decía el otro día nadina porque me anunciaron se que en el primer sea tienes no sé qué en la espalda y tal y yo como tengo siempre un poco la espalda y por ejemplo lo que es la auriculoterapia también trabaja todo o sea en el en la oreja toda la oreja todo tenemos reflejado el órgano jata raro tenemos todos los órganos reflejados en el por eso funciona la auriculoterapia no es la zona erógena no 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 o sea a ver por ejemplo la gente que tiene ansiedad la gente que tiene la gente que quiere dejar de fumar la gente que pues se ponen semillitas de mostaza con auriculoterapia con eso se llama la auriculoterapia en la oreja que son semillitas que se ponen con agujitas se trabaja por ejemplo la cabeza viene a ser esta parte el lóbulo el lóbulo el lóbulo es la cabeza entonces por ejemplo cuando una persona tiene por ejemplo una persona tiene una migraña muy fuerte un ataque de no vamos a decir algo una persona que tiene un ataque de migraña un dolor intenso intenso que quiere morir que quiere que está desesperada inmediatamente una persona que conozca que sepa le puede pinchar el lóbulo de la oreja con una agujita con una aguja desinfectada por supuesto pincharle y hacerle sangrar la oreja las dos los dos lóbulos o sea le pincha el extremo y le hace sangrar entonces eso se llama sangría te hace sangrar eso se hace en acupuntura si en medicina china y eso baja la presión de la cabeza no lo puede hacer cualquiera no no lo tiene que hacer una persona que haya estudiado medicina china por ejemplo si a linda le estuviera doliendo muy intensamente yo podría pincharle en este extremo aquí hay el último o sea el punto más más distal el punto más distal de la oreja se pincha y se hace sangrar pero es un puntico yo te pincho a ver pero si linda nunca tiene dolor bueno eso no no creo no hay que tener dolor de cabeza para los niños malos en el colegio normalmente siempre le quedan de las orejas no 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 a tener un premio mira mira lo dice que quiere hablar del premio muy bien si estoy feliz estoy feliz de que manda un premio de mujeres poderosas sí sí manda un premio tenemos en marbella una asociación de mujeres poderosas del mundo una asociación de mujeres poderosas del mundo sí sí la asociación me ha dado un premio reconocimiento pues a la labor profesional y ya está emocionada sí estoy muy feliz pues muy contenta no lo he traído la próxima semana lo traigo sí pero es muy muy da mucha alegría porque es una manera de resaltar el trabajo la amistad el compañerismo lo que es el buen hacer profesional y humano de las personas han premiado 10 mujeres bueno seguramente la próxima edición bueno el destaque de eso hoy me han mandado y le han dado premio a maría cancino también y a victoria a victoria a varias personas a yuleis a mucha gente muchas mujeres empresarias poderosas importantes ya nos damos muchos premios sí sí estamos felices siempre emprendedoras mujeres trabajadoras todo bueno en marbella en madrid en españa seguro también muchos premios la verdad que sí estamos fue en villapadierna fue una gala muy bonita en villapadierna en el salón linares todas vestidas de de gala con mucho glamour y mucha maravilloso estábamos encantados la verdad que felicitará a pilar martínez y a todo el equipo de mujeres poderosas trabajando en el mundo para para resaltar la labor el empoderamiento de la mujer todo de lo que sea resaltar la mujer si mira hoy hemos tenido defensa personal verdad hemos tenido moda pero vamos que también y pero bueno estamos trayendo hombres tenemos mira tenemos un amigo aquí del programa exacto exacto como terminamos el programa hoy que hacemos linda que hacemos el que hace canta baila que hace que sí dile cómo cómo es el canta a ver como algo terminamos algo ah i have to sing oh no en what kind of language en la palabra alegre algo alegre venga en marbella always sing oh happy day oh happy day oh happy day oh happy day jesus was born jesus was born in marbella it's fantastic it's marbella it's fantastic oh happy day in the sun thank you very much my friends thank you very much here on the television it's a happy day thank you yeah we love we love we love ma bella vive ma bella we love we love we love ma bella marbella te quiero vive ma bella mar bella we love we love we love we love ma bella vive ma bella vive ma bella